El retiro de Juan Pablo Serín llega como una alegoría de un puesto que parece en extinción. El fútbol argentino no tiene laterales de jerarquía. Eso es un déficit de rastre, que además tiene un alto impacto en el seleccionado argentino. Sí, Maradona ha probado con Zanetti, ha probado con Papa, y ha probado incluso hasta con línea de tres. Con la experiencia de poner a Anceleri por un costado más adelantado. Y ninguno de esos casos han conformado del todo. Cuentan los que saben que en realidad el problema comienza en divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque prematuramente asesorado por representantes, los chicos no van a probarse de laterales porque saben que las leyes del mercado después no los buscan. Así, llegamos a situaciones algo extremas como la ocurrida en el Mundial de Alemania 2006, donde Pekerman llevó por un lateral a Zorin. Pero por el otro costado, el derecho tuvo que alternar en esas funciones a jugadores de otras características. Jugadores que son habitualmente volantes o centrales reconvertidos, como Burdizzo, Scaloni, Kufre o Colochini. Un problema que en los últimos años Brasil no tiene ni se hace. Brasil ha hecho escuela en el tema de los laterales. Tiene, por derecha, a Alves y a Maicon. Por izquierda, a Gilberto y a Masworth. Laterales para tener en cuenta para el clásico que se viene en Rosario. Laterales del fútbol argentino. Un problema que por ahora no tiene salida y que no proyecta buenos auguros. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!